Hola, 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 buenas tardes, bienvenidos al programa toque de queda de los domingos. Porque definitivamente hacía falta, tócalo yo, tócalo yo, ya está en sus pantallas, así que bienvenido, acomódese, llame al vecino, llame a la doña, la que ya está disfrutando del último día de verano, y dígale, póngame, tócalo yo en pantalla gigante ahí en la piscina, para que vean el moreno, como dice, saludos, hola, muy buenas tardes, bendecido, una semana, gracias a Dios, llena de bendiciones. Y muchas cosas positivas que han pasado en esta semana. Gracias, es lo que tenemos que decir, porque todo el que agradece, eso regresa para usted poco a poco. No lo esperen, que eso regresa, ¿eh? Eso es así, eso es así. Mira, desde anoche me están llamando. De verdad que este programa tiene una buena aceptación en el público, porque desde anoche, no desde ayer, ya los televidentes me están llamando y los teléfonos no paran de sonar. Es increíble, es una bendición, eso es una bendición. Hoy prometo dar música de calidad, hoy prometo dar un programa divertido, alegre, así que yo quiero que usted esté alegre en su casa, así, con esa energía positiva como yo lo estoy. Me visita un amigo, un amigo y fiel seguidor del programa Tócalo Yo, que se inspiró, Jorge, oye bien, Jorge, este joven se inspiró en el programa Tócalo Yo y dijo, déjame yo, él es DJ, yo voy a hacer una mezcla y la voy a llevar allá para ver lo que dice el público. A ver si lo acepta, así que más adelante estará con nosotros, DJ Gordo, la mole, ¿eh? Así es que viene, viene, ahorita está, ya está por aquí, por los estudios y estará hablando muchas cosas. También viene acompañado de otro DJ que no se lo voy a decir ahora, ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Así es que de esta forma nosotros iniciamos Tócalo Yo, llámame y pide tu canción. Tócalo Yo. Hello, buenas. Hello, buenas. Hola, hola, José Luis, ¿cómo está? Yo estoy excelentemente bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios, la Nereida del Bronco. Hola, la madrina, la madrina. Para que sepa, para que sepa, para que nadie me quite ese título, para que no tenga problema conmigo. Eso es así, eso es así. Mira, Nereida, ¿cómo estás en el día de hoy? ¿Cómo pasaste la semana? Bien, gracias a Dios, tranquila, bien, gloria al Señor, vivo todo, gracias a Dios. Amén, qué bendición. ¿Y qué música vamos a tocarle en el día de hoy? Bueno, una, algo romántico con Gilberto Santa Rosa, que alguien me diga. Que alguien me diga. ¿Cómo se diga? Gilberto, ajá, Gilberto Santa Rosa. ¿Cómo se arranca para siempre? Así mismo es. Mi amor del corazón. Así mismo. Ok, mi corazón, la madrina de Tócalo y yo. Así mismo es. Más adelante se lo voy a colocar, ¿ok? Ok, gracias, que tenga bendecida semana, que la semana ya mañana es lunes, bendecida semana. Ah, sí, amén, gracias. Ok, ok. De hecho, pues, es ya Labor Day. Gracias, mi corazón. Hello, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes por ahí? Estamos bien, un poquito caliente. Está caliente la temperatura hoy, ¿eh? Yo estoy fresco, porque estoy aquí en la casita. ¿Cómo? Descríbeme cómo está usted ahora mismo. ¿Yo? Sí. Yo estoy muy bien, satisfecho, alto de arroyo, bichuelo y carne, dominicana. Y quiero una cancioncita para mi esposa de Rocío Burgay. Ok. Yo no he perdido la esperanza. Ok, perfecto. Está también. Ahí está. Y casi un mes, casi un mes lo tienen ustedes ya con el programa, ¿verdad? Ya, sí, ya tenemos un mes, un mes ya. Sí, ya estamos pasando la prueba. Es que yo no me pido, yo no me lo pierdo, todo momento. ¿Y desde dónde usted se llama? ¿Desde dónde? Mira, yo estoy aquí en Fora de Rojo y Universidad. Ok. ¿Cómo es su nombre, príncipe? Julián Evangelista. Ah, Julián Evangelista. ¿Usted es Evangelista? Evangelista, sí. ¿Cuál es el apellido de Evangelista? Oye, si tú puedes también, me complace con la canción de Joseph Esteban, el motorcito que me voy de viaje. Perfecto, hermano. Lo voy a complacer. Pues está bien. Gracias, gracias por seguir nuestro programa. Me voy a recibir una llamada aquí en el teléfono, Jorge. Aquí, aquí lo voy a hacer. Hola, hola, hola. Hello, buenas tardes. Hola. Hello. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Hablo. Tú hablas con Rosina. Ok. Cuéntame, ¿qué te voy a colocar en el día de hoy? Yo quisiera que tú me complazcas con... Con la canción de Se Acabó el Abuso, de Anthony Stanton. Ay, eso seguro. ¿Dedicada para quién esa canción? Se Acabó el Abuso. Para la señora Consuelo Soria. Ok. Osoria. Ok. Hilda Vargas. Perfecto. Pues gracias. Para Consuelo Soria. Para Consuelo Soria. Gracias, gracias por la llamada. Eh, hermano mío, ¿estamos listos? Sí. Ok. Mira, hello, buenas. Bueno, porque yo, felicidades por su programa. Quiero un saludo para mis hijos, para todos mis hijos. Gracias, ¿cómo se llaman sus hijos? ¿Cómo se llaman sus hijos? Para el negro cinco estrellas. Ok. Montandoso, mamá. Perfecto. Bueno, pero él no dijo el nombre. Sito Sánchez. Oh, para Sito Sánchez. Tú sabes que el mayor Sisto. El hijo Abel también, para mi esposa y el hijo. Ah, ok. Para los dos amigas, somos fanáticos de su programa. Qué lindo programa. Gracias. El nombre es Sito Sánchez. Y el mayor se llama Sito Sánchez también. Perfecto. Por eso cinco estrellas. Gracias. ¿Qué dice el programa? ¿Qué canción? La canción que le vamos a colocar al mayor hoy. La canción, ¿cómo se llama? Ah, el mayor. Una de Lloveras y si es posible, una de Zacarías para el hijo. Lloveras. Jorge, ayúdala ahí la dama. Gracias. Hello, buenas. ¿Dónde está la Teresa? Sí, dígame. ¿Me puede complacer? Claro que sí. ¿Con cuál canción? Hágame un favor y póngame el arbolito que la canta Odilio González. ¿El arbolito? Sí. Ok. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Y ya por el Nueva York. Ah, ok. ¿De qué lugar de Nueva York me llama? ¿De qué lugar de Nueva York? ¿De qué? ¿De qué estado? De Nueva York en Filco. Ok. Lloveras. Gracias. Desde Lloveras. Ah, mira, voy a presentar unas imágenes para que vean... Y Dios te bendiga y tu programa. Gracias, señor. Gracias. Dios me lo bendiga a usted también y me le dé mucha vida y salud. No, que la novedad. Hombre, déjame respirar, por Dios. Buenas tardes, corazón de melón. Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás? Me estoy sudando. Óyeme, que te voy a decir yo... Perdona que te pide el mismo disco, pero... Te habla la cubanita, Eva. Yo quiero que tú me pongas otra vez bacalao con papá. Ah, pero mira, Eva. Tú tienes que seguirlo en YouTube, en Instagram. Tócalo Yo en Instagram. Pero usted anda muy famosa por las redes sociales. Porque subieron un corte donde usted pide el bacalao. Y lo subieron a la página de Tócalo Yo. Así que vaya a Instagram y mire ahí. Ahí sale usted. Bueno, está bien, entonces. Bueno, mijo, te ves muy bien hoy. Tú siempre te ves bien, pero hoy te ves mejor. Te veo mejor hoy. Bueno, cuídate mucho. Gracias. No me tiran a esos piropos, ¿eh? Buenas tardes. Hello. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el honor de hablar? Con Valentín Leonardo, de The Drums. Dígame, don Valentín, ¿qué le colocamos en el día de hoy? Quiero un riquito de la llave de Jolita Roda, la ley. Yo soy la ley, Jolita Rod. Yo soy la ley. Ah, es un tema. Jolita Rod, sí. Ok. Perfecto. Ahí está el líder tomando anotaciones de una vez. Ahorita yo voy a descansar un poquito. Vamos a poner música. Jolita Rod. Jolita Rod. Hola. Aló, se fue. Se fue la llamada. Hello, buenas tardes. Aló, caballero, buenas tardes. Sí, señor, dígame. ¿Cómo está? Es un toque de queda. Es el programa de usted. Gracias, gracias. ¿Desde dónde usted me llama? Es increíble, de Brown. Desde el Brown. Sí. ¿Cómo es el nombre de usted, señor? Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez, una pregunta. Usted que dice que el programa es un toque de queda. ¿Con qué usted se contagia del programa? Que usted lo habla así, con esa firmeza. Bueno, todas mis amistades me dicen a mí que eso es, esperan la hora para escuchar a su persona. Sí, es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Gracias, gracias, hermano. Está, 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 este, en el número uno ahora mismo. Sí. Porque ya hay muchos programas, pero como dice usted, muy poco. Gracias, hermano. Gracias. Eso tratamos aquí. Y mira, aquí el público, ustedes son los protagonistas en este show. Porque eso es así. Aquí este programa es para que usted, yo simplemente, como dije al principio del programa, cuando iniciamos el programa, yo estoy aquí, soy un coach. Usted me pide lo que usted quiera y aquí nosotros se lo tocamos. ¿Es o no, Jorge? Como debe de ser. Sigue el teléfono mío sonando, Jorge. Espérame, dame la canción, hermano mío, por favor, discúlpeme que me emocioné. Sí, bien. Bien, perdón. Dígame, hermano, sigo con usted. Yo quiero la canción de Rafael de España. De Rafael de España. ¿Cuál? Verano. ¿Cuál? Verano. Verano. Perfecto. Bueno. Pues ya ahí lo voy a complacer más adelantito, señor, ¿ok? Sí, sí, claro. ¿Se fue? No, vamos con la canción. Ok. Gracias, señor. Vamos con la canción. Entonces, ahora yo quiero que usted diga, tócalo yo y disfrute de la música del día de hoy en este programa. Adelante, señor Jorge. Seguimos con lo mejor del domingo directamente desde Nueva York. Estamos despidiendo el verano y así es que nosotros los dominicanos lo hacemos aquí en esta ciudad de Nueva York. Miren bien. ¿Cómo está el coro? Bien. Bien, bien. Esto es lo que se vive. En este momento estamos celebrando el cumpleañero. Su nombre. Eddie, Eddie. Eddie, Eddie. ¿Eddy qué? Eddie Lora. Esto sabe. Eddie, háblame cuántos años tú cumples en el día de hoy. ¿Qué? Y hay que decirlo. 38, 38. Bien, bien, perfecto. ¿Y usted, príncipe? Edwin Hakes. Edwin Hakes. El pastor, eh, cuidado con eso. El maestro, ¿cómo está usted? Genial. Pasándolo en familia, despidiendo el verano. Una palabra ahí a la gente que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en este coronavirus necesitan pasar un coro así tranquilo en familia. Claro que sí. Bueno, lo más importante es saber que tener una familia es una oportunidad. Ahí en casa en donde estás, aprovecha este tiempo. No lo mires como una pandemia que ha llegado para dañar tu vida, sino para tú unirte más a las personas que tú amas. Bien, perfecto, perfecto. ¡Eh, eh, eh! El coro. Hay gente de Santo Domingo aquí. ¿Cuál es la gente de Santo Domingo? Ok. Eh, alguien que me quiere enviar saludos para Santo Domingo. Venga, venga usted. Venga, venga. Saludos a Santo Domingo. ¿A quién? En Santiago, a mi mamá. Alta Gracia, en Sánchez Libertad. Eh, bien, bien. ¿Quién más? Usted, patrón. Venga, el patrón. A Rosy en la presa de Tavera que está pasando por un momento difícil, pero todo en la familia es alegría. Bien, bien, usted, allá, allá, venga, venga. Eh, señores, esto es en vivo, eh. Esto es en vivo, venga, venga. Un saludo para mi pana Gabriela allá y su esposa con mucho cariño y amor. ¡Eh, sabroso! Bueno, pues a la cuenta 2 y 3 nosotros vamos a hacer lo mejor del Domingo. ¿Qué? 1, 2 y 3. ¡Lo mejor del Domingo! ¡Eh! Ahí está la gente disfrutando, ese es el calor. Eso es lo que usted se lleva, disfrutar la vida en familia, tranquilo. Como lo estaban haciendo anoche ahí en la familia Rodríguez. Estuve compartiendo con ellos en Long Island, me invitaron, tenían un party. Me dicen, toro, vamos a despedir el verano y lo vamos a hacer de una forma decente y me gustaría contar con su presencia. Allí estuvimos, la pasamos súper chévere, comimos mucha carne, hicimos muchos chistes, se tomó mucho vino, porque se tomó un poco de vino. La pasamos súper bien, súper chévere. Si usted quiere invitarme, invíteme, que yo estoy, estamos disponibles para recibir invitaciones, ¿verdad, maestro? Más adelante con nosotros, DJ Gordo La Mole, que viene a traernos una gran mezcla que hizo directamente para este programa Tócalo Joe. Mira, dame el nombre, el nombre, por favor. Flow Money. Flow Money. Flow Money también. Hoy nos visita aquí en los estudios Flow Money, que tiene un súper negocio, el cual hablaremos más adelante, ¿verdad? Del negocio, para decirle, esos son jóvenes. Mira, me enorgullece cuando yo veo una persona joven progresando. Ese joven me estaba contando su historia. Dice, yo duré 15 años trabajando lo que hago ahora para otra persona, pero llegó el tiempo, que es lo que yo siempre digo. El tiempo te da la razón en todo. Lo único que tú te puedes olvidar, pero vas a llegar, y es el tiempo. El tiempo te va a dar la razón cuando te pone y cuando te quita. Así que, mi hermano, te felicito, brother. Te felicito y éxito. Me voy para la calle. Hola, buenas. Hello, buenas. Buenas, buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, por fin. Tócalo Joe. Sí, tócalo Joe ahí. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Habla con Genoveva Sánchez. Perdón. Genoveva Sánchez. Genoveva, cuéntame, ¿cómo va tu domingo? Mi domingo. Estoy aquí desde las 3, esperando que me tomen la llamada. Un toque de queda de 4. Aquí estamos. Eso es verdad, eso es verdad. Mira, a veces quiero pedir excusas, porque muchas personas me llaman al mismo tiempo y no podemos contestar, ¿eh? No podemos complacerlo. Aquí se complace todo el mundo, pero a veces no se podemos contestar la llamada al mismo tiempo. Corazón, ¿qué canción te colocamos hoy? Bueno, mi mamá quiere que le dedique una canción. ¿Cómo es mamá? Fíjale. Perfecta. Perfecta de Camilo Sexto. Perfecta de Camilo Sexto. Camilo Sexto, ven. Y a mí me va a complacer. Ajá. Dos. ¿Cuál? Oh, dos por uno. No llega el olvido. No llega el olvido, lo tiene ahí, hermano mío. No llegues al olvido. ¿De quién? ¿Quién será que no va a llegar al olvido? De Jenny Rivera. De Jenny Rivera. Jenny Rivera. Ok, perfecto. Gracias, mi corazón. Un abrazo para la doña, para tu mamá. ¡Qué tal tarde! Te queremos aquí. ¿Todo qué le queda? Oye, oye, oye. Eh. Oiga, oiga, dígale, dígale. ¿Maldá aquí? Háblale. Ok, mi corazón. Ok. Te queremos. Gracias, yo lo quiero igual, gracias. Lo quiero a todos mis televidentes, lo quiero un montón. Gracias. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Telma Rodríguez. Eh, ¿cómo tú estás, mi corazón, en el día de hoy? Estamos bien, gracias a Dios, viendo tu programa, Tócalo Yo. Tócalo Yo. Uh, tú sabes que ya esto es un toque de queda, todos los domingos. Se me fue el pañito, mira. Sí. Ok. ¿Qué canción te voy a colocar hoy, mi corazón? Ponme, a mí el favor, eh, ponme una de Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís. ¿Quién? ¿Cuál canción? La Primavera. La que tú quieras, todas son bellas. Ah, ok. Oye, yo en un karaoke canto idéntico a Marco Antonio Solís. Como, es verdad. Sí, sí, sí. Gracias, mi corazón, te voy a complacer ahora. Pero idéntico. Me tienes que contratar para yo cantar con él. Hello. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Esa voz tan, tan elegante. Gracias. Tendrías la amabilidad de complacerme con una canción de la Sophie. De la Sophie. De la Sophie, sí. Titulada, Ruego a Dios. Ruego a Dios de la Sophie. Correcto. Muy amable. Que pases buenas tardes. ¿Dedicada para quién esa canción? No, no, tengo a quién dedicársela. Ok. Y tú me llamas desde Brooklyn, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Cómo se llama ella? El nombre, ella está como descansando. ¿Se fue? Carmen. Carmen. Carmen, desde Brooklyn me dijo, ¿verdad? Correcto, sí. La gente de Brooklyn se está manifestando en el día de hoy. Gracias, mi amor, te voy a colocar tu canción. Gracias a ti, muy amable. Un abrazo. Estoy feliz. Otra llamada más. Hello, buenas. Sí, buenas. Yo quiero que te pongas una canción de Julio Iglesias, por favor. ¿Cuál de Julio Iglesias? Amante. Amante. ¿Esa canción va a dedicada para quién? ¿Y quién la...? Para Ramón Ramírez, para Ramón Ramírez de Chile, de Long Island. En Henson, Long Island. Ah, de Long Island. Mira, anoche estuve... ¿Vio el video ahí? ¿Dónde estuve anoche, en Long Island? ¿En una piscina? No, sí, yo lo vi. Eso fue anoche. Lo pasamos muy bien ahí en Long Island, despidiendo el verano. Ok, mi hermano, gracias. Hello, buenas. Buenas. Hola. Hola, ¿cómo está, querido? Yo estoy... Estoy excelentemente bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, yo estoy llamando para mandar un saludo a mi hermana, Yane. Ajá. Lina, Maura, Maribel. ¿Están ahí todas? Está Yane, aquí, junto con su hija. Ok. Me gustaría que ella me dijera algo de background, ahí quiero escucharla. Ay, Dios mío. ¿Eh? ¿Ahí? ¿Ya te la pongo? Sí. Ay, espera un momento. A saludarla, por lo menos. ¿Tú sabes que eso es así? Se fue. ¿Aló? Hola, corazón. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y cómo tú estás? Muy bien, encantada de escuchar que mi mamá es una fanática de su programa. Es verdad, qué bien. Ay, que le va todo el domingo. Y tú te lo gozas, ¿verdad? Ay, yo encantada, porque a mi mamá le encanta que tú le pones la música y que saluda a mi papá y a mi hermano, el negro cinco estrellas. El negro cinco estrellas. Ay, ay, ay. Peleando porque no pusiste la canción. Ah, no, pero está en carpeta. Ah, perfecto, perfecto. Está en carpeta. Un placer de saludarte. Un honor, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En la canción, Jorge. Jorge pregunta por la canción, ¿cuál es? ¿Cuál es la canción? Sí. Ah, de Zacarías. Ah, de Zacarías. Esa fue la que pidió Joe Evera y Zacarías. Ya le pusimos a Joe Evera. Fue mi mamá la que llamó. Ah, ¿viste? Pues muchas gracias, pase buenas tardes. Ok, gracias. Me encanta el programa también. Gracias, gracias. Hello, buenas tardes. Hello, buenas. Tócalo Joe. Tócalo Joe. Sí. Cuéntame. Ah, lo estoy llamando para que me complaca con una canción de Lucho Gatica. Lucho Gatica. Lucho Gatica. Se llama Somos. Para una pareja de esposos de 53 años de boda. Ay, casi nada. Casi nada. Complácame que hace mucho estoy llamándolo. Ok. Bueno, y ahí... Josefina desde Yonkers. Josefina desde Yonkers. Estamos por los cuatro... Eh, por todas partes. Por todas partes. Mira. Póngame la canción y verás que bella ahí. Verás que bello, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok. Mi amiga Josefina de Yonkers. De Yonkers. De Yonkers. Con la canción de Lucho Gatica, Somos. Ok, perfecto. Mira. Decía, gracias mi corazón. Gracias por la llamada. Te voy a complacer más adelante. Decía yo, hermano mío, gordo. Que nosotros estamos aquí por todas partes. Long Island. Conérico. Estamos desde Yonkers. Bronx. Creo que está pasando. Gracias por la sintonía. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello, buenas. Dígame, hermano mío, ¿con quién hablo? Edward. Edward, cuéntame, hermano. Un saludo para mis amigos Adán Candelario, que ha estado de cumpleaños hoy. Te me fuiste, Edward. Adán Candelario, que ha estado de cumpleaños hoy. Para Candelaria tiene un saludo. 99 años. Ok, perfecto. Jorge, ayúdame que lo hay con el rector. No tengo el audio aquí, hermano mío. Y una canción quiero. Dime la canción, hermano. Lucho Batista, la verde de soja del verano, por Lucho Batista. Ok, por Lucho Batista escuché. La verde de soja del verano. Sí, esa misma. Las hojas del verano. Las hojas del verano, ¿verdad? Sí, por Lucho Batista. Sí, por Lucho Batista. Ok. Lo que pasa es que el teléfono no se escucha bien. Deben de pegarse bien al teléfono. Hello, buenas. Sí, buenas, buenas. Buenas, buenas. Hola, buenas tardes. Corazón, ¿cómo estás? Yo estoy bien, oh bien. Es tu amiga aquella de los mojitos, que le gusta tomarlo mirando tu programa. ¿Cuántos mojitos van hoy? Ya van cuatro mirándose así. Y no me cogía el teléfono. Cuatro mojitos, ya, ya, ya va. Oye, cuando tú te tomas cuatro mojitos, ya la... Ya que la cosa está grande, ya estoy dura para acá a morir. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué canción es? Jorge, está buena. Sí. Sí. Yo quiero que me complazca con José Manuel Calderón, serpiente humana. Ok. Te espero, estoy sentadita aquí. Bueno, perfecto, perfecto. Te quiero, éxito, éxito y sigue adelante. Gracias, mi corazón, gracias. Ok. Un abrazo. Otro, bye, bye. Jorge, ¿qué hacemos, hermano mío? Usted tiene el control. Ok. Bueno, pues, damas y caballeros, no voy a seguir hablando mucho aquí porque la gente lo que quiere es música. Y como usted quiere música, tócalo yo. Ahí estaba sonando José Manuel Calderón, ¿eh? Ay, 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 cuántos recuerdos. Ahora, me llamó la atención el tiempo que grabaron ese video de Lucho Gatica, ¿eh? En el 1928, o sea que estamos hablando que ese video tiene 93 años. 93 años que ese señor, eso es un buen recuerdo, ¿eh? Quien pidió esa canción. Eso le trae buenos recuerdos porque, ¿eh? 23, 93 años. Excelente. Bueno, qué bien, señores. Llegó el momento de compartir con el invitado de la tarde. Él es un joven DJ que ha venido desarrollando su carrera como DJ aquí en la ciudad de Nueva York durante muchos años. Estoy hablando nada más y nada menos que con DJ Gordo La Mole. Maestro, venga. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está? Háblame de usted. Bienvenido a Tócalo Yo. No, gracias, gracias. Aquí, tranquilo, tú sabes. Gracias por la invitación. Sí. A su programa. Bien. Que nada más tiene un poco tiempo, pero... ¿Qué le parece? Está pegado. Le gusta. Le gusta. Muy bien. DJ Gordo, pues vino a hacernos la visita hoy a Tócalo Yo para traernos una mezcla de video. O sea, él hizo una mezcla con la música que... Música, no sé. Usted va a ver el video. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso y felicitarte porque estuviste en Premio Viva la Juventud también, donde yo estuve participando. Y vi que fuiste, pues, ganador, hermano. Eso es bien merecido, excelente. Sí, sí, gané DJ del Año Internacional. Ok. ¿Qué tiempo tú tienes ya en DJ, hermano? Tengo 20 años. ¿20 años? 20 años. Estamos hablando de los mil. Comencé vaina de la escuela. Ok. Ok. Juki Yami, después de ahí para los lounges y la discoteca y vaina. Ok, excelente. ¿Y qué están haciendo los DJ ahora, pues, cerrarlo en todos los negocios? ¿Están haciendo live solamente los DJ? Bueno, están haciendo live, están haciendo YouTube, están haciendo picoteo por ahí. Ok. Grabando un par de mezclas para SoundCloud. Pero, imagínate. ¿Se trabaja? Se trabaja, se busca, se busca. Ok, excelente. Hermano mío, pues, yo quiero que usted me presente, usted mismo sea el quien presente la mezcla que trajo en el día de hoy. ¿Vamos a tomar una llamada, Jorge, con el caballero aquí o no? No. Bueno, pues, usted mismo presente aquí en Tócalo Yo, la mezcla que usted nos trajo. Te traje una mezcla ahí de reggaetón, de dembow, un chín de todo, bachata. Ok, bien. Tú me entiendes, para que la gente se lo disfrute. Bueno, pues, atención, mi gente, de Tócalo Yo, si le guste, llame y déjeme saber, eh, que lo vamos a traer otra vez. Así es que, Tócalo Yo. Bueno, señores, gracias. Ahí estuvieron viendo la mezcla, una buena mezcla de DJ Gordo. Quiero felicitarlo y agradecerle por tomar su tiempo y venir aquí a hablar con nosotros y compartirla. Me gustó y espero que si a usted también le guste, usted nos escriba ahí a los números. Y vamos a hacerlo semanal. Sí, vamos a traer una mezcla de DJ Gordo, siempre y cuando esté disponible el DJ Gordo. Porque no podemos comprometernos, ¿verdad? Siempre y cuando usted esté disponible, pues, podemos poner aquí la mezcla. Señores, gracias. Una vez más, usted ha sido testigo, eh, de lo que nosotros hacemos aquí en Tócalo Yo. La próxima semana usted tiene un compromiso conmigo o con usted mismo de ver este programa, eh, a la misma hora y en el mismo canal. No olvides de seguirme en Instagram, arroba Tócalo Yo. Bye, bye. Hasta el próximo domingo.